¿Sabías que en el centro de Lima, a pocas cuadras del Congreso de la República, exactamente en el cruce de los jirones Paruro y Girón-Ancash, desde hace más de cuatro siglos existe una plazuela e iglesia llamadas de la Buena Muerte? Pues aquí te lo muestro. E incluso en esta esquina frente a la plazuela se dice que nació la comida Nikkei, es decir, la fusión japonesa con peruana. Pero eso será motivo para otro video. Ahora vamos a acercarnos hacia la plazuela de la Buena Muerte y contarles un poco más de qué trata o por qué lleva este nombre. Como podemos observar en la esquina está la plazuela, tenemos al frente la iglesia de la Buena Muerte, a su costado el convento y al otro lado de color amarillo el hogar San Camilo, que es precisamente ahí de donde nace este nombre. ¿Por qué? Porque es aquí donde se establecen desde el siglo XVIII la orden religiosa los crucíferos de San Camilo, que luego adoptaron el nombre de los padres de la Buena Muerte, porque básicamente se encargaban de dar atención a los enfermos ya desahuciados, es decir, darles la despedida o atenderlos en su lecho de muerte. Estos pacientes por lo general eran personas que no contaban con recursos económicos para ser atendidos. Se dice también que debajo de esta plazuela se encuentra una cripta bovedada donde hubo entierros. Eso no tiene acceso las personas, al público, pero es la información que se tiene. Este hogar San Camilo aún perdura en su labor de atender a los desahuciados. Actualmente atiende en su mayoría a enfermos con el VIH. Como podemos ver en esta esquina está la placa que dice plazuela de la Buena Muerte. Y al costado de esta placa, en el Girón Paruro, puedes encontrar uno de los ingresos al hogar San Camilo en caso necesites alguna atención médica. En el 2012, es decir, hace 10 años fue remodelada, pero ahora la vemos un poco descuidada. Al frente de esta plaza, así como en la esquina les mencioné sobre el restaurante La Buena Muerte, también tenemos la iglesia tradicional y monasterio Las Trinitarias, que podemos apreciar al frente, y está actualmente en refacción, en mantenimiento. Y tanto la iglesia y monasterio Las Trinitarias como esta iglesia y convento de La Buena Muerte datan de hace varios siglos. Espero que esta información, este dato de la ciudad de Lima te haya gustado. Y como forma de yapa o bonus, antes de despedir el video, te muestro un poco más el recorrido por el Girón Ancash. Me iré una cuadra y media más allá, como quien me voy para la Avenida Bancay y encuentro la Escuela de Bellas Artes. Y a su frente, el antiguo Colegio Real de San Felipe y San Marcos, que fue fundado en el año 1592. Obviamente, en la actualidad ya no funciona como colegio, pero sí ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio de la Nación. Actualmente se realizan otras actividades ahí. También será motivo para un próximo video específicamente de este lugar. Y conmigo será hasta un próximo video, un próximo destino. Espero te haya gustado esta información. Cuento con tu like, con tu suscripción y tu comentario positivo. Gracias. Gracias. Gracias.